Buenas tardes y es que en los momentos de crisis los municipios de los grandes municipios se unifican para hacer grandes cosas y esto es Villa González Solidario una unión de los municipios de Villa González para ayudar a aquellos que necesitan hay que llevarle el alimento a aquellos que lo necesitan en estos tiempos de crisis hay personas que están pasando por momentos fuertes momentos duros y Villa González Solidario se basa en eso en ser solidario con aquellos que no tienen el pan de cada día esta es una iniciativa increíble, maravillosa donde estamos viendo la mano de Dios sobrar donde se están recibiendo ayudas del mismo Villa González y de fuera de los villagonzalenses ausentes a través de Marta Dilonet y Pedro Hinoa se están recibiendo ayudas maravillosas de fuera del país y aquí en Villa González también se están recibiendo la misma ayuda a una cuenta de Argenis Díaz todavía estás a tiempo de aportar a la causa todavía estás a tiempo de ayudar al necesitado y también estás a tiempo de ser voluntario de esas personas que van a salir a regar esos alimentos a los diferentes puntos que se van a dar decirle de manera especial que esto es un tiempo de acercarnos a Dios es un tiempo de buscar más de Dios estamos en Semana Santa y estamos trancados, estamos aislados cada quien está en su casa entonces es un tiempo bonito para tú acercarte a Dios buscar a Dios en oración escudriñar sus palabras y recuerda también en cada momento de oración no solamente ores por ti ni por tu familia ora también por aquellos que necesitan y sobre todo ora por aquellos que están dando todo en la calle ya la policía, la policía, los bomberos, la defensa civil todas esas instituciones que día tras día salen a la calle ayudarnos a nosotros mismos a poder controlar lo que está pasando recuerda que Dios siempre está en el asunto y que tarde o temprano Él llegará para hacer proezas en nuestra tierra Villa González es un pueblo de Dios República Dominicana es un pueblo de Dios el único país que cuenta con la Biblia en el centro y sabemos que Dios siempre ha tenido misericordia de nuestro país y del mundo por eso confiamos en que Él en medio de esta crisis se va a manifestar y pronto saldremos de esta y contaremos que fue un testimonio por el cual pasamos por el cual transcurrimos y vimos la mano de Dios obrar Dios le bendiga y ya ustedes saben Villa González Solidario donde todos se unen para ayudar al más necesitado